Se oye en adelante, se llamo Cotorera Se lo grito de frente, que lo sepa cualquiera Se oye en adelante, se llamo Cotorera Se lo grito de frente, que lo sepa cualquiera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Si vas a una fiesta, te quemas con cualquiera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Tú siempre te metes, donde hay más candela Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provocas tentación Tú eres una chica que llama la atención Con ver a tu figura provocas tentación Por eso, por eso, te llamo Cotorera Tú a mí no me gustas, porque de una cualquiera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Si bailas en el medio, te metes en problemas Cotorera Cotorera Ingrata Por eso, por eso, te llamo Cotorera Si cuando te mueves, parece una culera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Tú fríes palomas y eres una bandera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Porque en todas fiestas te da una borrachera Por eso, por eso, te llamo Cotorera Si sigues la vida, verás lo que te espera Cotorera Cotorera Cortorera Si sigues la vida, verás lo que te espera